Buenas Caterin, son las 9 de la noche, 38 minutos 16 grados Celsius y bueno, vamos a hablarle ahora de lo que está sucediendo con los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que ya hace ratito que no hablábamos de ellos y fíjese que ellos continúan en resistencia ante la recién aprobada reforma judicial que contempla la elección popular de los jueces, magistrados y ministros. Por ello, realizaron una manifestación afuera de la sede del Poder Judicial de la Federación donde cerraron la vialidad de sur a norte sobre el boulevard José Musa de León, ocasionando caos vial. Durante tres horas, los empleados impidieron la circulación sobre la vía, provocando el enojo de cientos de conductores que tuvieron que tomar rutas alternas. Los empleados invitaron a la ciudadanía a unirse a su protesta, argumentando que el Estado de Derecho y el acceso a la justicia están en riesgo con la reforma judicial. Gracias. 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 Gracias.